Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a 3SP Gaming, yo soy AimerSP y hoy vamos a seguir con Metro Last Light Redux. Nos quedamos después de que nos traicionara Pavel, que era un comandante de los rojos, y nos encerraron y nos liberamos ya en el transcurritorio, bueno, nos liberó el hijo de Moskvin, está aquí, lo estoy leyendo ahí, de General Moskvin, que lo trajo para enseñarle cómo se tortura y nos pegó, y entonces, después vino, volvió el hijo y nos liberó. Y estamos aquí, que hay que descubrir, porque también lo vimos algo de lo oscuro, hay que ir a buscarlo. Línea Roja. Ahora estoy en auténticas catacumbas infestadas de arañas. El Secretario General Moskvin no se parece en nada a la araña, jefe. Honor que pertenece claramente al General Corwood. Me encantaría saber qué piensa. ¿Qué le trajo Letzinski desde el D6? ¿Qué destruirá a los enemigos de la Revolución? Solo hay preguntas, no respuestas. Solo hay una cosa clara. Pavel tiene información sobre lo oscuro, lo que lo convierte en mi blanco actual. A ver. De acuerdo, todos listos. Vamos a comprobar al equipo. ¡Luca, está listo! Vale, FIF, para hacer una misión, parece nueva. Vale. Esto es... ¡Uh! Joder, eh... Ahora... Aquí hay muchísima gente, eh... Pero muchísima gente... No hay nada, tío. ¿Cómo lo has visto? Es imposible. Vale. Vale. Vale, aquí abajo no hay nada. Aquí más en nada. He cogido la llave, pero no tengo que saber dónde, coño, estaba la... La... Caja fuerte que hay en la que usarla. Veo difícil matar... Vale. Pero es que... No me ve. Me tendrá que ver, ¿no? ¿Lo podemos distraer de alguna manera? No sé. Nadie, vamos. ¡Uy! Si viene uno, genial. ¿Viene alguno? Es que hace tiempo que no juego y no me acuerdo de los... Ahora qué. Creo que era para aquí, para... Los cuchillos, vale. ¿Para allá? ¿Y no se mueven, tío? ¿Para allá? Si quiero que se mueva es este. A ver. Bueno, vale. Si dices tú que no me ve, pues no me verá. Me parece que sí, pero... Pero bueno. Vale, por aquí. Vale, parece que vamos a pasar por aquí sin matar a nadie. ¿Tal vez? ¿Tal vez? Uff. Con cuidado. O no. A ver. Pero me voy a poner un momento la luz. Así mejor. Así veo yo mejor. Por el otro lado, tal vez. ¿Se ha apagado alguna luz? Es que si salto, me oyen. Si por aquí me verá este. Nada de tiempo que tengas uno aquí de pie, no más los días. Y año tras año. Vale. A ver. A ver si parece que no se puede. ¿Tengo que matarlos? Pero... Debería de poder matarlos sin que me vieran. Es que entonces el orden cual tendría que ser. Ese está viniendo para acá. Así que ahora no puedo matarlo. Pero a este... ¿Lo ve ese? ¿O no? ¿O no? Es que no sé si los mato. O sea, si le pego un tiro a ese, por ejemplo. A ese le pego un tiro de... Con el silenciador. ¿No lo oye nadie? Ah. Pitos. Recórcholis. Busca y encontrarás, ¿no? No, no era así, pero bueno. Esto es una escopeta potente, ¿no? Ah, no, no, no son escopetas. ¿Qué coño es esto? Ah, es una de esas armas hidráulicas, ¿no? ¿Cómo era? Si este era una especie de francotirador o algo de eso, ¿no? Suena, me suena. Nada más, si me gusta más la escopeta, lo siento. Es interesante. Dependiendo de tu estilo de juego. Pero... Para los... Aunque tiene silenciador, ¿no? No, tiene silenciador. Sin silenciador... Con silenciador me lo plantearía. Porque vale para matar a gente desde lejos. Eh... Pero sin silenciador no. Porque necesito la escopeta... A la hora de enfrentarnos a... Hostia. ¿Cómo nos huelga? ¿Cómo coño hago que se mueva este? Joder. Dios, en cuanto te acercas. ¿Lo pudo matar? Hostia. A ver. Si lo han puesto. Seguiro. Hostia puta, ¿en serio? No miréis arriba, no miréis arriba. Vale. ¿What? ¿Alarma? ¿Pero qué? Que random, ¿no? A ver, si voy a colarme en algún momento para allá. Y tú, hijo de puta, este de aquí, ¿eh? No toquen los cojones. Suena un montón. Pero suena un puto cojón. No te escaparás. Tal vez tenía que haberlo matado con un cuchillo y ya está. Ah, es que pensaba que ya... Sí, tenía que haber hecho eso. Son gilipollas. ¿Y aquí? ¡Soy un ninja! Está hablando ese de ahí. ¿Ahora? ¿Me ha visto? Nada, tío. Paso. Que me maten. Paso, paso. Que me maten a un ánimo. Esto es una locura. ¿Dónde estás tú? Hostia puta. Hostia puta. Nada, que me maten. Qué putada, ¿no? O sea, tengo que repetir esto, pero... Mmm... A ver. Cogemos esto. Vamos acá. Lo primero es quitar la puta luz de esta de mierda. Bueno. Vamos para acá. Para acá. Cogemos la llave. Por si la moja. Papá, papá, aquí no hay nada. Vamos acá. Entonces, probad a matarlo con el cuchillo. Porque es que está en medio. Y no se me ocurrió otra cosa, la verdad. Vamos. Probad a matarlo con un cuchillo de estos... Ninjas. Que son unos cuchillos súper especiales. Porque te dan en el pie y te matan. Supongo que estarán envenenados. Es mentira, no están envenenados, pero... Es la única situación, la única... Eh... Razón que se me ocurre por el que tirarle un cuchillo a alguien hace que se muera. O sea, donde sea que le des. ¡Joder! No te pongas en la puta escalera. ¡Oh! ¡Velocidad del compresor! ¡Oh! ¡Oh! Atención, tenemos compañera. Me cago en la puta. Y justo cuando quiero... ¿De dónde? Y yo qué sé. Tú ten cuidado. ¿Por qué? Dios, justo cuando quiero bajar por la escalera no me baja por la escalera. No, estará escondido. Miren abajo. ¿Qué hacemos ahora? Pues ir a buscarlo, listillo. No, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de buscar? Si está pasando... No le obliguéis a mataros. Por favor. ¿Qué ganas de conflicto tenéis? Gentuza. Buah, tío. Hay aquí una salida. Sí, sí, queréis de eso, queréis de eso. Y dejad de buscarme. Si no buscas no está. Uy, he notado algo en el diario. Por favor, tenéis que empezar a tirar el cuchillo, ¿verdad? ¡Uh! ¡Qué fuck! ¡Hostia puta! Un poco al... Sí, sí, iros. Idos. Idos. Que hasta que no llegue agosto no puedo decir... ¿Agosto? Agosto u octubre, dijeron. Al ese entonces no puedo decir iros. Está mal dicho. Será idos. Idos. O ios. Bueno, pues que yo esto lo estoy grabando en julio. Eh, a lo mejor lo veis en... El teléfono lo veis en octubre, está bien dicho. ¿Dónde puede estar? O agosto. Que no sé cuándo le van a poner lo de la RAE. Hostia puta, aquí hay mucha gente. Al primero, ¿dónde tengo que ir? Aquí no está. No puedo que haya huido, mierda. Musicadlo. ¿Se ha amputado, en serio? Hostia puta, ¿y hay otro aquí arriba? Sí, sí, sí. No sé que me ha explotado. Pero sí, de verdad, pensaba que ahí arriba no había nadie. Pensaba que era la salida, de hecho. Ah, mira que bien. Eh, se ha muerto aquí arriba. Vale, ahora espero que me baje por la escalera. Porque, joder. O sea, me baja por la... ¿Me haces por la escalera todo el rato? Pero por... Dios santo. Y baja de pie, tío. No lo entiendo. Me cago en la puta, por favor. Carlos. O sea, ¿por qué? Si estoy agachado, ¿por qué cuando sale de la escalera baja de pie, tío? Y por cierto, no sé por qué se ha movido esa... Bombilla sola. ¿Veis? Bueno, espera. ¿Veis? What? ¿Tío, en serio? No. No. Mira a este nuevo ya. Ah, por culo, tío. Ya está. Guau. Me ha prendido fuego algo. Voy a intentar ir, bro. Me vean y voy a empezar a matar gente porque me está tocando los cojones ya. Es que... Eh... Se me ha quedado el personaje pillado. O sea, no podía... Eh... Me tiene que mover para poder agacharme. Y claro, al moverme de pie, da un paso, se oye y dice... Ah, ¿qué es eso? Tío, ¿en serio? Pues nada más por culo el pavo este, eh. Eh... ¿Te coges a la escalera? Por favor. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ajá. ¿Qué se va a acabar? Correcto. Aquí viene a hacer un escrito. O sea, aquí viene a hacer un escrito en el... Supongo que dirá... Oh, tengo que encontrar una manera de pasar. Supongo. A ver... Allá... Si se ha agachado, hijo de puta. Vale, hay uno. Tengo que ir para allá. Por esa puerta de allí, ¿no? ¿Temperatura del intercambiador? Vale. ¿Velocidad de suco? Normal. ¿Qué ojo que hay? ¿De acción de gas sintético? Estándar. ¿El estado del catalizador? Ah, mal. Aquí solo es para... Correcto. ¿Salida del metalón o del separador? ¿Qué pa... Hostia, está en el... ¿Dónde está en el... ¿Velocidad del conversador? Vale. Dale, está. Solo queda uno. Vamos al cuarto. Un momento. Que siguen las patrullas. Que se ha hecho. Seguí... Vamos al cuarto. ¿Está viendo a alguien a este? Sí, está viendo a alguien. Es que no puedo matar a estos. Sin que... Están todos mirándose, creo. ¿Quieren que avance o que haga algo? No lo entiendo. ¿Por qué están ahí muy parados todos? Vale. Porque parece que a este no lo ven. Me voy a jugar y me le den por culo, ¿sabes? Vale. Vale. Perfecto. Putas lucecitas, tío. Ah, solo eso no puedo romper. Los focos grandes no puedo romperlos. Solo se pueden apagar. Ah, vale, vale. Me voy a estar a espaldas. Me voy a estar a espaldas. ¿Por qué? ¿Cómo saben que estoy aquí? No lo entiendo. ¿Cómo coño? Sí, un... Están rodeados. Sí, vanos arriba. ¿Qué es esto? Ah, vale. A todos tendré que bajar. Buena por culo a todos estos. Me están metiendo contra lo que vienen siendo los huevos. Me voy a caer a todos, tío. Y... Y ya está. Y ya después... Me vengo a buscar. Que al final es lo más rápido, tío. Es una puta mierda de lo más rápido. Lo menos. Otro menos. Ah, qué cabrón es. Baja, baja. Joder, que pesado, que puto pesado. Atención, tenemos compañía. ¡Hombre abatido! Ya ves. ¡Apá! ¡Las para! ¡Tenemos bajas! ¡Cuidado! Y altas y todo. Tienes todo. ¡Una más! ¡Más! Más, más. ¡Más! ¡Oye, rata! ¡Me ando! Sucia rata. Todo es falso. ¡Tengo a uno! ¡Sinidad más! ¡Más! Estás tú y no hubieras hecho el... ¡Ugh! ¡Es como si estuvieran muertos! Vale. A tomar un culo Ahora que, eh Ahora que Claro, vais por las malas, vais de malas Y pasa lo que pasa Pasa lo que pasa Sois tontos, sois putos gilipollas Ahora tengo que saber dónde coño tengo que ir By the way Vale, parece que Es que Es por aquí Tócate los putos Huevos Tócate los huevos Pero a dos manos O sea, me los he cargado porque sí O sea, una muerte totalmente random Dios santo Oh, peligro, peligro Sí, por una sola persona, eh Buena puta mierda de ejército Por cierto Cago en la madre que me parió No, no, no sé nada Yo intento, yo intento ir Sin Pues sí Solo eran imaginaciones mías Aceptaste la entrega y firmaste el buen registro Hostia, cuánta gente era aquí, tío, en serio Donde pusiste los artículos Donde había sitio Casi todo Podría ser más específico Donde dejé la escalera Estarán los artículos Un turno casi ha terminado Por día siguiente Vale, vale Iré a comprobar si todo sigue ahí A ver Ha hecho alguna nota nueva, ¿verdad? Será tres, sí Noto tres Justicia, igualdad, paz Mosvin sabe cómo golpear allí donde más duele Puede parecer extraño Pero tienen razón Si no llegamos a un acuerdo y dejamos de luchar Acabaremos con nosotros mismos Mucho antes de que lo hagan los mutantes Los comunistas, como los fascistas Usan de cebo el búnker de la orden La gente corriente muerde el anzuelo Y se lo cree Y eso es todo Guerra La prosperidad se compra con sangre Para que la humanidad tenga un futuro brillante Una generación más Debe renunciar a su presente Vale ¡Viva! ¿No? Me voy a curarme, de verdad Estoy un poco tocado Y si cojo ya Aquí el botiquín Va Antes estaban hablando de un pedido ¿Dónde lo has dejado? Está en no sé dónde No sé Joder, no me acuerdo Tú te llevas los cajes Y yo cuento los barriles Es por ahí Uff, pero ahí hay luz, tío Menos de animales ¿Qué? ¿La crúa o los pantalones? ¿Verdad que me lleve de puta madre un poco de... ¿Un filtro o algo? Vale, es por aquí Porque por ahí hay luz Vale Eso sí mata Eso sí mata O sea Eso sí mata Si lo he clavado en todo el cogote Se acabó Se acabó, perdedores He vacunado Mucha luz, mucha luz ¿Qué es esto? ¿Qué es el co... What? Me cago en tu... Estás de coña, tío Ha habido como... Diez cagas ahí Ahí hay una llave Pero es que tampoco he encontrado una taquilla Que estoy cerrada Así que Pasando ya ¡Hostia! Pájate Sí ¡¿Qué?! 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 ¡¿Pero qué?! Coño… ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Para ahí?! Ah, que bien que me haya salido y la he tenido que agarrar al final por querer volver. Paso. ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? Ah, que bien que me haya salido y al final. Osea, en todo el trayecto. Me encanta la continuación de las alarmas. Están por sectores. ¿Alguna vez ha hecho guardia allí? Es un lugar terribioso. La estación está cerca. Tiene la ametralladora, el refector, hay camaradas alrededor. Pero algo susurra en las pelarañas y el sonido de miel a la sangre. ¿Por qué no quemarlas? Lo hacemos constantemente, pero en dos semanas las malditas bestias cubren todo de nuevo con esa mierda. Jo, son un problema de verdad. Tal vez deberíamos cerrar la puerta y se acabó. ¿Y si tenemos que llegar rápido a Venecia? ¿Cómo llegamos? ¿Cogemos un tren que cruce Hansa? Ni de broma. La única forma es mantener aquí la maldita guardia. Vale, por la luz verde, hay que pasar. Y a luz esta que es por todos los huevos Vale Fuck, 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 fuck ¿Un humano con una bolsa? Que nos demos la vuelta y lo vende a Hansa Bueno, mas vale que los jefes no te oigan Si hablas demasiado te echarán la culpa ¿Pero por qué? Ah, los sonidos esos me rayan Porque no se si es que me ven o es porque simplemente Está en una zona con luz Hostia se tiene armadura, eh Matarlo va a ser jodido Uy, voy a matarlo De esto fue lo de lo que usamos en el 1, ¿no? Si, me parece que fue uno de estos O parecido Buah, me parece que nos hemos saltado un cuaderno, eh Tampoco estaba buscando ahí al final Porque se me está yendo la... La olla, la verdad No, no estaba buscando Y esto me parece que es como final de ma... De... Como final de mapa Joder Joder, que puta... Desagradable Esto tiene una pinta de... De final de nivel Que he hecho para atrás Aunque no hemos encontrado a Pavel aún, eh Y es lo que nos decía que... Que nos tocaba ahora En la misión Dale con el cuch... Dale con el mechero Eso es que desagradable Esto... Todo esto... Son... Gente a la que ha matado los... Los... Las arañas estas Que ponen arañas Pero yo... Yo las llamaría escorpiones La verdad What? No entend... No entend... Que estamos en... ¡Ah! Ah... Hostia, donde era? Que nos permitía escondernos ¿No? Con los fascistas, ¿no fue con los fascistas? Sí, este es el 1, creo Ah, no fue en el 2, ¿no? Yo empecé una nueva vida Me fui de Cuneski Mosque Los rojos Habían recondido la verdad Buscando traidores y espinas Enviando gente a los campamentos O disparándoles sin más Todo por la guerra que se avecinaba La gente huye de Cuneski Mosque Y de toda la línea roja ¿Viste el tren acorazado Que están construyendo los rojos? Pues nosotros también hemos construido algo Con lo que los refugiados van trayendo estoy mirando por todos lados por si hay algún texto pues ya tengo la duda, no sé si era en el 1 o en el 2, la verdad, lo de este hombre los chicos la han bautizado como Catarina, uno no puede evitar enamorarse de ella Catarina ha hecho un trabajo bárbaro, transportando refugiados, pero no puede salvar a todo el mundo, venga, llévatela, tenemos gente en Venecia, cuando llegues busca a Boothpecker y dile donde has dejado a nuestra chiquitina, venga, monta es un tipo de, que si, que si, mi coche es muy en plan, muy en plan fallout o joder, Mad Max vale 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 ah no puedo parar entonces si no puedo revisar estas zonas, o sea, si hay zonas a los lados puedo revisarlas va a ver a ver a ver a ver a ver ¿Por qué es importante esto? ¿Porque hemos encontrado a alguien muerto? Vamos, vale, espera Pero el libro no, el libro sí que no Un montón de palabras en ruso Creo que he visto antes otra bajada Hostia No me gusta nada No me gusta nada Buah Pueden salir por demasiadas partes, tío ¿Qué es ese puto ruido, tío? ¿Qué es esto? ¡Lol! ¡Lol! Tortuga No pensaba que era un logro específico de esta zona Porque eso no es un logro de todo Bueno, vamos Es un túnel de araña No creo que pueda usarla Aquí, mal rollo me da Oh, tío Tanto que ilumine la entrada Con esto Con el foco Si me gusta el lado de... Me gusta Me gusta Me gusta Uff ¡Uff! ¡Puta! He encendido otras cosas Porque supongo que esto será más luz Vamos, pero yo No creo que haya luz Vale, eso está iluminado La luz es nuestra amiga Vale, no funciona así Ya se asusta ¿Cómo se entra aquí? Pues nada ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Vale, aquí sí que cojas el poco de huevos. Nos hemos tenido que saltar ya a algún diario porque es imposible que no haya un diario ya. Vale, si me acerco mucho, sale. Vale, si me acerco mucho, sale. Vale, ¿es para pasar por ahí o solo para ellas? Vale, solo para ellas. Vale, solo para ellas. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Va! ¡Ponte roja! ¡Sonrójate para mí! ¡Jaja de puta! ¡Ahora! ¡Pero por Dios! ¡Que soy muy bufid! Hija de puta... Hija de puta... Me cago en la... ¡Ay, la barrio! ¡Oñía! ¡Diabuda! ¡Diabuda! ¡Qué joder! ¡Qué joder de puta que son, tío! ¡Diabuda! 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 ¿Ya está? ¡Diabuda! 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 zona... tóxica, ve ¿se ha guardado? no se si se ha guardado ¡yo! ¡Suscríbete! Oh, ¡eso no va a ir a Luf! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estás allá! ¡Gracias! ¡Bien, no! ¡Gracias! ¡Se puede bajar en cualquier momento! ¡Ah! ¡Coño! Hostia, por atrás hay una zona que quería haber visto pero pensaba que no podía bajarme Es nuestra verdad Ratita Vale Se acaba de guardar Y vamos a dejarlo por aquí Ha empezado a hacer ruidos raros De mensajes mentales Vamos a dejarlo por aquí Nos vamos sin Encontrar a Pavel No sé si lo he hecho mal Aunque no creo Porque esto es un juego bastante guiado Pero bueno Pues nada Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os esté gustando Y nos vemos en futuros vídeos Venga, mañana más y mejor